En completa soledad y sin el bullicio que hasta hace dos años se escuchaba y se veía en la zona, vive en el hospital de San Alejandro sus últimos días, previo a su demolición para la construcción de un nuevo nosocomio en el predio que ocupa. Imagen poblana llevó a cabo un recorrido por San Alejandro, hospital que tras casi dos años de no ser usado, ahora parece un auténtico pueblo fantasma, pues la basura, el clima y el abandono se dejan ver en cada uno de sus rincones. Aunque algunos puestos de comida o dulces se mantienen alrededor del nosocomio, poco a poco los comerciantes han dejado de ocupar las banquetas de esta zona, pues por obvias razones las ventas no son siquiera cercanas a las que registraban dos años atrás. El hospital luce viejo y con sus estructuras notablemente dañadas, reflejando que el tiempo y los sismos que lo han sacudido terminaron por fracturar su interior y exterior, dejándolo completamente inservible. Aunque frente a San Alejandro se puede ver la unidad ambulatoria del IMSS, la cantidad de personas que se veían en la zona no es cercana a lo que hoy en día se tiene, por lo que solo resta esperar a la edificación del nuevo nosocomio para que la avenida 10 Poniente regrese a la vida. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes.